Y lo que le pedimos al gobierno es que se mueva, que cambie su política económica, que aproveche el cambio de Europa para introducir en España crecimiento y estímulos, que el empleo debe ser el objetivo de todos, que busque acuerdos entre todos y que entre todos podamos ir a Bruselas a pedir crédito para nuestras pymes, que me parece lo fundamental en este momento. Gracias por ver el video.